Lo que hacemos todos los días es informarnos primero, leer mucho, distintos medios de comunicación, no nos quedamos con la tapa de un diario. Hoy por hoy, como ustedes saben, es muy complicado tratar de informarse de la mejor manera. Entonces, hay que leer la mayor cantidad de diarios de la ciudad, también diarios nacionales, internacionales, si se puede, revistas, aquí hay que leer la cantidad. Obviamente, para producir un programa de tres horas, se necesita mucho tiempo. Muchos de los periodistas siempre dicen que nuestro trabajo es full time, no hay descanso. En verdad, vengo a la charla y estoy totalmente conectado con el conductor y con el otro productor, por eso estamos programando el programa de mañana. Proponemos quién puede ser el mejor entrevistado por un tema posible. Por ejemplo, el Papa está en Estados Unidos, acaba de llegar, de pasar por Cuba, es el tema de mañana y tenemos que tener el mejor entrevistado. Eso se hace con tiempo, es que el programa empieza a las nueve y nueve menos diez, uno llama y le dice al embajador Valdés, ¿me salís nueve y diez para el programa de Cuba o no? Trabajá con un día de anticipación como mínimo. A veces sale, a veces uno no llega, también uno tiene la nota de arranque, nosotros le llamamos la nota más importante del día, que es la que arranca el programa. Muchas veces, no la podés generar con un día de anticipación. Obviamente que si es el entrevistado más importante del día, seguramente lo están buscando otros medios. Y uno compite, compite con los medios de Buenos Aires, con los medios de acá. Bueno, yo me levanto seis y media de la mañana, empiezo a leer los diarios del día, llego a las ocho de la mañana con los diarios leídos y con propuestas. Hace siempre cinco buenas propuestas. No digo buenas propuestas, es buenos entrevistados. Si uno necesita sacar un consejante de Rosario o un proyecto, es mucho más fácil que, tal vez, alguien de Buenos Aires. ¿Por qué está acá? Obviamente. Bueno, a las ocho de la mañana empezamos a hablar con Pablo sobre los temas. Él tiene a veces notas cerradas, a veces se arrolló. Y decimos, bueno, este horario casi siempre es, en lo posible, una nota cada media hora. A partir de las ocho y diez y ocho y media, empezamos a hablar con Alberto para ver qué tema le interesa más. A veces nosotros pensamos en una forma de arrancar el programa que no está de acuerdo. Y bueno, tenemos que dar el programa hacia lo que el conductor quiere, porque él decide en definitiva los temas que se tratan. Obviamente, charlado con el productor general y conmigo. Entonces, bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Obviamente, con pensamientos críticos, lo posible. A algunos les puede gustar el programa o no, pero... Yo me gradué en el 2008, acá en Lisette, y fui aprendiendo mucho. Fui aprendiendo muchísimo qué tema sí, qué tema no, por qué, y criticar los temas. Hasta luego uno se le ocurre un tema y... ¿Por qué? ¿Por qué juega el tema? ¿Por qué juega el tema? Se lo tiene que autocriticar. ¿Cómo nos permite bajar el tema? ¿Cuál es el lugar donde le estoy hablando acá? Mucho de eso cuando uno se lo autocritica, después tiene la respuesta de por qué sí. Y no te encontrás porque tal vez te critican desde afuera y te han pedido... Y no comerse la madre de la etapa del diario. Porque muchas veces la etapa del diario tiene un titular que únicamente le combina el diario. Entonces, uno tal vez salió en... No, es un diario como usted. En tal día, ¿qué hay que dar? No. No, porque tal vez tocan los intereses económicos del diario y... ¿Por qué lo tenemos que tomar nosotros? Entonces, eso también hay en negro. Porque muchas veces una información te la camufla como importante, relevante... En realidad, es relevante para un sector. Lo que tiene la radio es que el entrevistado tiene que ser interesante y la forma en que te cuentan las cosas en el entrevistado tiene que ser interesante. Obviamente que hay temas que muchas veces no tenés el mejor entrevistado, el mejor interlocutor, por distintas razones. Pero en lo posible, hay que tratar de que el entrevistado tenga, en lo mejor posible, el roce periodístico. ¿Por qué? Porque tal vez si sacamos a una persona que nunca salió en medio de comunicación, él tiene que explicar un montón de cosas, como por ejemplo, tratar de hablar para la mayor cantidad de gente posible. Porque sacamos a un científico. El científico habla sobre un cohete que estamos mandando a la NASA y lo explica de forma difícil y nadie entiende. La gente, la gente, la gente, la gente tiene que entender. Por suerte ahora los científicos se están dando cuenta de eso hace algunos años. Que tiene que llegar a la gente porque no sirve de nada sacar a alguien al aire y que la gente no entienda. Cuando la gente no entiende el tema, porque nosotros trabajamos mal, desde adentro se trabaja mal, por la gente tiene que entenderlo. Y nosotros lo tenemos que hacer sencillo para que la gente lo entienda. Coordinando con los móviles, que también son muy importantes, porque tienen el latido de la calle, lo que va pasando en la calle, un homicidio, los proyectos que hay en el proceso municipal, donde va a estar la intendenta. Entonces, no es solamente buscar la nota, es coordinar. Tal vez muchas veces nosotros coordinamos una nota que tiene mucha relación con algo que tiene un móvil. Entonces, bueno, hay que pegarlo. Sale la nota desde atrás del móvil, o primero el móvil y después la nota. Hay que ver el programa en su globalidad. No sirve de nada tener la mejor nota y después un móvil con el mismo tema, con otro entrevistado, que dice lo mismo que nosotros ya dijimos. Entonces, tal vez cuando pasa eso hay que, mirá, nosotros ya sacamos esto, hay que avisar a los móviles. Lo que nosotros tratamos de hacer que tal vez ellos lo pueden llegar a tocar. Es muy complejo. Con mucho trabajo, mucho sacrificio. Y uno va bien con más o menos los horarios del programa. Por ejemplo, entre las 9 y media y las 10, casi siempre, tanto uno a través de la escucha del programa, están las F-media y los móviles. Entonces uno trata de conocer una nota en ese horario, porque sabe que la van a tener que correr hacia sí. Pero es algo que es algo muy importante y alimentar. ¿Y las notas las coordinan previamente con los profesores de entrevista? Sí, sí, sí. ¿Siempre coordinan? Por ejemplo, no todos trabajamos igual, nosotros trabajamos con horarios. Yo recientemente le he reunido una nota acá afuera, por Whatsapp, porque ahora se utiliza mucho el Whatsapp para cerrar notas. Hace un par de años, al no existir, era todo llamar con mensajito de texto. Ahora, muchas veces, si no le mandás, esto es increíble, si vos, al entrevistarlo, 5 minutos antes de sacarlo al aire, no le mandás un mensajito de texto, no te sale al aire, muchas veces. Y es así. Aunque, pasa que, además de nuestra radio, los teléfonos aparecen como privados, por una cuestión técnica de la radio. Y vos, tico, no le puedes decir, mira, te vamos a llamar de tal número. Es una complejidad. Entonces le decimos, mira, yo te voy a llamar a las 10 y 5 de la mañana. Bueno, 5 minutos antes te estoy mandando un mensajito de texto para que nos atiendas 10 y 5. Entonces, siempre cuando uno coordina bien las notas, es difícil que la persona no salga a la radio. Pero los imprevistos siempre están, hay que tener plan beta, ¿no? Y si en las 10 y 5 notas tiende porque el celular se lo que vos es batería, a las 10 y 5 hay que tener algo. Y hay que tener algo. Y tal vez si tenés una nota coordinada para las 10 y 35, 10 y 40, te da menos otro horario, les tratás de correrlo al tiempo para que te tape el bache. Siempre hay que tener algo al aire. Siempre. Yo te voy a preguntar, más o menos, de cómo fuiste llegando a trabajar en este programa. Si empezaste a trabajar mientras estudiabas, si tenías un estudio, si no... El camino fue largo. Yo salí de CEC y... En el CEC empecé a hacer una pasantía en un programa deportivo al principio, que se llamaba 100 veces el deporte, que creo que todavía el CEC tiene la pasantía. Cubrí durante un tiempo, tres años, más o menos, a tiro federal y a central. Primero empecé contigo y después hice central. Obviamente, porque tenía un gusto procedural particular, pero si tenía que ir a cubrir un número, no tenía problema. Después, empezamos en 2011, después de hoy, me puede ser el ayudador con el 2012. Empezamos, apenas nos recibimos en el ICET, empezamos un programa de radio propio, con el señor, que se llamaba Dos Horas Pico. Llevamos de lunes a viernes, dos horas, en FM Gran Rosario. Aprendimos muchísimo. Aprendimos muchísimo. Más que nada, aprendimos en ese momento, cómo buscar a las personas. Porque uno no sale de acá con una agenda. La agenda se va haciendo con el tiempo. No quieran, de pronto, tener una agenda con 5.000 teléfonos. No, es imposible. Salvo que tenga la suerte de que te la pase alguno, ¿no? El tema de cómo conseguir los entrevistados, cómo buscar los números. Es muy fácil. Lo más fácil que hay es la persona pública. Político, una persona, una ONG. Son fáciles porque son personas que conocen todo. La cuestión es encontrar a aquella persona del sur del país que va a llegar a Estados Unidos en bicicleta, que todavía no salió por un medio de comunicación y solamente está en una gacetilla de prensa de un medio internacional. Y tenés únicamente el nombre. Bueno, y empezás. El caminito de la búsqueda. Eso es un mundo gráfico. ¿Te acuerdas de un gas? Guillermo Ayman. ¿Cómo tal? Guillermo Ayman. Ahora está viajando. Desde yo a cuatro años, me viajo. Esos son los complicados. Y lo más interesante, porque también es un reto para el productor. ¿Cómo llego a ese tipo? Y tratar de llegar antes de otra persona. Porque es muy fácil. Si lo saco a otro medio, llamar al productor de ese medio, que si es que tenés onda, que si me pasan un número, me metido. ¿Y cómo hubiese ido para contactar todo? ¿Cómo? ¿Cómo hubiese ido para contactar todo? Tenés que activizar la cabeza para ver con qué método llega más rápido. Primer método, seguramente Fede se lo habrá dicho un montón de veces, la guía telefónica. En la guía muchas veces están los NN, porque si tenés un nombre y la guía te salva, y muchas veces no. Muchas veces el chequear, esto es muy importante, sale en un medio tal cosa, el título es encantador y súper atractivo, vos lo llamás el tifo, y le tenés que decir, usted dijo esto. ¿Usted dijo lo que dice este medio? Este tipo dice no. ¿Por qué? Y le tenés que empezar a buscar la vuelta a la nota. Y a veces no le encontrá la vuelta a la nota. Porque lo que dice que dijo, no lo dijo. Y tal vez tenés que chequear, si tal vez hay algún audio en alguna radio, si es que salió en radio PPP, chequear, a ver, este tipo, me dice que no lo dijo, voy. Si es que tengo tiempo, y dice, ya me lo dijo, y ahí, a volver, usted lo dijo. Trabajo en calle es muy interesante, pero hay que estar, caminar, ir, porque, por ejemplo, cuando hacíamos los móviles para la radio, es que no tiene un móvil, está en sede de Gobernación, Consejo Municipal, y me telepata, porque nueve y media tiene una, y a las diez tiene otra. Me hace nota, salí. Es muy interesante, pero es mucho laura también. Cuando me llama el director de Radio 2, estaba trabajando en Sonido Deportivo, en Mañana Express, y, bueno, me dice, te queremos probar. Uno ahí tiene que tomar una gran decisión, que es, yo tengo dos productos, el Amazonido Deportivo y Mañana Express, que en Mañana Express había empezado hace tres meses. Y yo, me tiro a tratar de hacer un buen trabajo, y ser productor de lo Tuf, o me quedo en mi lugar. Y, bueno, la decisión fue difícil, porque cuesta mucho conseguir laburo, y tenía miedo. Lo tengo que ser sincero, tenía miedo de quedarme sin nada. Y lo de Radio 2 me dijeron, es una prueba por tres meses. Y, bueno, ahora ya llevo un poco más de un año. Y, yo sé,